Escúchame, ya que te encuentras calma yo Ya me cansé a darlo todo por nada Como tú ves, tengo el alma enamorada Y quiero otra oportunidad para amar Entiéndete, con el amor no se juega No lo busqué, llego tocando a mi puerta Me marcharé, pero antes quiero decirte Que todo lo que me diste en tu amor No sé qué fue, no sé qué fue Si una vez me encuentras, hazte la cuenta Que no me has visto Pasaré por tu lado y te prometo Haré lo mismo A ella no lo malditas La de la culpa yo soy, te digo Olvídame para siempre Si no me odias, yo haré lo mismo Te entiende que con el amor no se juega No lo busqué, llego tocando a mi puerta Me marcharé, pero antes quiero decirte Que todo lo que me diste en tu amor No sé qué fue, no sé qué fue Si una vez me encuentras, hazte la cuenta Que no me has visto Pasaré por tu lado y te prometo Haré lo mismo A ella no lo malditas La de la culpa yo soy, te digo Olvídame para siempre Si no me odias, yo haré lo mismo